Esto es real gangsta love, love This is real gangsta love, love Esto es real gangsta love, love This is real gangsta love, love Esto es real, my This is real gangsta Solo con saber que no te vas, me basta Salimos del barrio y nos buscamos por el plato Por el money, por la pasta Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta Menos en ustedes que no les da la nafta Prefere mi estilo vieja cual la blockbasta Le doy guanlo como un rasta Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín Yéndose a tu fantasía Baby, what you want from me? Tell me what you want to be Only real gangsta love, love Baby girl Esto es real gangsta love How you want? La mami chula de bron, provocó el apagón Le dijo a su novio que su relación se acabó Y sé que toca ya don, como papá dog Quiere que la lleve pa' la sila que la apagó Esto es real gangsta love Gangsta girl, gangsta love Lo mueve así, todo aquí batallar No está bien, no está mal Mami, tus cuentos vamos a hacerlo real Gangsta girl, gangsta love Lo mueve así, todo aquí batallar No está bien, no está mal Esto es real gangsta love No te lo doy, put it on, put it on This is real gangsta love Pa 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 pam pam, disparo al corazón Esto es real gangsta love Ella viene del hood con azúcar, bomb, bomb This is real gangsta love And she don't need the gun, mate, let's get it done Esto es real gangsta love